¡Suscríbete al canal! 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 No, no, porque el Código Penal de Argentina a partir de los tres años va a prisión. Y esta ley, 14.346, es de 15 días a un año, entonces no es prisión efectiva. Además que las fuerzas de seguridad no siempre tienen la respuesta que esperamos, desconocen la existencia de la ley, que deben actuar de oficio en casos de maltrato y creemos que esta modificación también nos va a servir para usar este instrumento, ¿no? Porque la justicia debería actuar en estos casos. Claro, y ahí también uno puede, si se quiere, trabajar desde un lugar mayor con la concientización, con la información, que no sé si todos los ciudadanos la tienen o son conscientes de la castración, de la vacunación una vez al año, muchas cosas que quizás como sociedad nos faltan. Así es, que ejercen la tenencia responsable de una vez porque son vidas. Y bueno, en otros países ya se hicieron estas reformas en sus leyes. Entonces, si vos maltratás un animal, por ejemplo, en Holanda, donde mi papá vive, mi papá es holandés, y maltratas a un animal y vas a prisión efectiva. Bueno, ya se han visto muchos, aquí hemos presentado también muchas veces y muchas noticias de que, bueno, por un maltrato a determinado animal hay prisión efectiva para determinadas personas. Es importante que sepan que estamos juntando firmas para que se vaya a votación. La ley está presentada, la reforma hace dos años, necesitamos que el Congreso la vote. Jujuy ya juntó 25.000 firmas entre el Hogar San Roque y Narices Frías. Pueden acercarse en la feria con Sofía, pueden firmar. También pueden hacerlo de manera virtual en el Muro de Narices Frías, en el Muro del Hogar San Roque, para poder concientizar y poder participar activamente de esto que estamos pidiendo, de este cambio. Involucrarse de manera activa también, ¿no? Eso es lo que todo es. Lo malo es que hay mucha gente que deja a sus animalitos en la calle, lo bueno es que hay mucha gente también, como ustedes, que son amantes de los animales, como todos, como la gran mayoría, que los adopta, que los ayuda, que le dan un lugar por lo menos transitorio, como se dice, para vivir. Y, bueno, importante también esta fecha para poder concientizar a la gente de lo que se está buscando y de lo que se está haciendo también. Que no compren, que adopten y que castren para no abandonar. Está bien, somos, somos, parecemos muchas, pero somos pocas. Y como siempre te digo, cada año no vamos a estar para siempre porque envejecemos. No, bueno, pero Sofía, me parece que también lo bueno es que ustedes de a poco van dejando, van dejando, claro, exacto, esa herencia. Pero por eso estamos pidiendo, es que me pondría feliz, antes de que yo ya no pueda estar más en esa esquina porque, bueno, tendría otras cosas o ya estoy muy vieja o lo que sea, me gustaría que salga, nos gustaría a todas las proteccionistas, animalistas, activistas, que salga esta ley, esta reforma, que muchas ONGs, muchas personas del mundo del espectáculo están en el debate en este momento en el Congreso. Así que nosotros apoyamos eso desde Jujuy y vamos a mandar las firmas que todo el mundo firmó al Congreso para seguir apoyando a que se reforme ya. Además, un trabajo, ¿no?, de todos los días, las 24 horas. Llueve, nieve, troce, salga el sol, el terreno, el terreno, están los chicos de Nelizia Frias y los chicos también de los de Barça Roque que están trabajando. El Barça Roque funciona, bueno, Sofía, se lleva 24 horas al día. 24 horas, los 7 días de la semana. Es su vida. Queremos aclarar, porque a veces hay un mito, las proteccionistas no tenemos ningún sueldo, el hogar de San Roque no tiene ningún subsidio, toda la ayuda siempre sirve. Las personas que van a dejar los perros al hogar, primero, el hogar no puede recibir cachorros porque muchas veces tiran cajas, no está en condiciones, esos perritos no tienen un sistema inmunológico para soportar cuestiones que puedan haber en el hogar y concientizar de que no es una obligación para nosotros recibir todos los casos, pero uno no lo hace de maldad, simplemente estamos desbordados, ya superan los 450 perros. Ustedes con el hogar San Roque, ¿ustedes con narices frías? El tema es que como estamos con las adopciones, son cachorros que se van renovando. Todos los días tenemos 20, 30, hoy recibimos más otra vez, empezamos los lunes recibiendo y todos los días se van renovando los animales, no son siempre los mismos porque son cachorros, son como más fáciles, dan adopción, hacemos un seguimiento, no damos a cualquiera, ni en Google, en Google, en Google, en Google, en Google, en Google. Es importante, Sofía, que ustedes también hacen un seguimiento. Claro, sí, les damos la información para vacunarlos, para gastrarlos seis meses, nosotros gastramos 120 perros y gatos por mes entre la veterinaria Arcaenoe y Zonosis, 120. Nos dan 20, 20 por semana en Zonosis, entre 2 y 4 por día, coordino las castraciones ahí en la veterinaria. Y bueno, y queremos mandar un saludo a Gaby Baduzzi, que nos está mirando desde el hogar. No, siempre se puede hacer la gestión de quién puede estar cubriendo la Gaby, porque no cualquiera puede estar al mando a 450, y no pudo estar generalmente cuando es a la mañana, pero Gaby, te mandamos un beso enorme. Si me permiten, el hogar está haciendo refacciones y necesitamos materiales de construcción, si me permiten nombrar qué es lo que... Si alguno tiene, por favor, necesitamos hierro del número 4, del número 12, cemento, malla hub y bloques, por favor. Se pueden contactar con la página del hogar y nosotros gestionamos el transporte. Bien, por último, Paz y Sofi, cuéntenos cuáles van a ser, si van a ser algún tipo de actividad hoy o en los días que vienen. Bueno, tenemos varias visitas a escuelas y jardines, que son muchos. Después, el sábado vamos a estar en conjunto, Hogar San Roque, Narices Frías. El sábado, en el Colegio Cheil, en Bajo la Viña, van a ser un desfile a beneficio del hogar, San Roque, un desfile de disfraces de mascotas, y nosotros vamos a estar ahí al costado con la feria de adopción y los pañuelos. Bien. Y bueno, y queremos agradecer a tanta gente que vino el sábado, realmente fue emocionante, emocionante. Cientos y cientos de personas, nos emocionaron tantas personas que vinieron. Fue muy, la organización, organizamos dos meses ese evento, todas las semanas, organizando y guiando, qué podemos poner, sacar. Bueno, y fue un éxito el perrotón, realmente. Y agradecemos a Natalia de Sonosis. Nati Mancilla. Que siempre está colaborando con las proteccionistas. A Pablo, a Pablo, que vino acá. Vino, vino, Pablo, vino aquí, a este 9 la semana pasada para promocionar este perrotón. Muchas gracias, un genio, nos tuvo paciencia, nosotras las proteínas que somos terribles, nos tuvo mucha paciencia, paciencia. Y bueno, y a todo el municipio de San Salvo de Jujuy, al Consejo Deliberante por el Sonido. Un aprendizaje para todos del primer perrotón. Y bueno, ya para el año que viene sabemos muy bien qué cositas habría que conocer. No, parale, les tiro otro desafío. ¿Por qué para el año que viene? Hagamos uno. Ay, qué divino. O no, yo sé que es difícil organizar lo que han estado mucho tiempo, pero digo, pasando septiembre, tipo futuro, antes del fin de año, sería hermoso. Bueno, ¿por qué no? Sí, nos están convocando, también se había hecho la Expo Can la semana anterior, y ahora nos están convocando de otras localidades para hacer Expo Can en el interior de la provincia, y lo estamos evaluando. Ah, ahí está. Sophie Paz, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por siempre acordarse de nosotros y de los perros. Muchas gracias. No al maltrato animal, ley 14.346, se está buscando modificar esta ley que está hace mucho tiempo, se va, ojalá se trate este año en el Congreso. Las firmas las están juntando las chicas ahí, las diferentes mascoteras. Y mientras tanto, pedimos responsabilidad. Sin duda. Castren, 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 Castren. Ajá, Castren, si nos dice Paz, Castren, por favor. Así que bueno, ahí está, ¿eh? La ley 14.346, no al maltrato animal, y sin duda desde acá, de 7.9 y más, nos sumamos. ¿Eh? Al no al maltrato animal. Estamos a punto.